Realmente es un día de alegría, son sentimientos muy gratificantes y sobre todo resaltar el apoyo que nos han dado los estudiantes, los graduados, los no docentes y los docentes en general en esta nueva etapa que han confiado en nuestro proyecto de facultad, que se han sumado a un proyecto generoso, amplio y con distintas, diríamos, aristas en los cuales nos permite de distintos puntos estar participando activamente en este proyecto y no es un nuevo camino, sino en un camino que ya iniciamos hace 3 años y que lo continuamos por otros 3 años. Hablando de continuidad también, mantiene al mismo compañero de fórmula y de gestión en este caso, ¿cómo van a mantener este equipo unido para este nuevo desafío? Sí, mi compañero que siempre me acompañó desde el primer momento y también es un gusto que él siga conmigo en esta nueva etapa. El equipo de gestión en realidad es un equipo muy trabajador, es un equipo joven, un equipo con muchas propuestas y que nos ha dado un apoyo contundente que realmente es muy poco el cambio que se va a hacer, pero vamos a seguir trabajando con este equipo que es muy gratificante trabajar con ellos. ¡Gracias!